¿Cómo es la preparación del miso? Escucha bien, tenemos a los siguientes ingredientes. 2 tazas de garbanzos o habas de soja. 5 tazas de fermento koji, que es el fermento del miso. 2 tazas de caldo de cocción de la legumbre elegida, que puede ser guisantes verdes. Y 4 cucharadas de sal. Ahora, ¿cómo se hace este fermento? ¿Cuál es el procedimiento? El primer paso es colocar la legumbre a remojo durante 12 horas, antes aproximadamente. Segundo paso es que tienes que cocerlas en una olla a presión con agua, hasta que esté lo suficientemente blanda, como para que no se deshaga fácilmente. Los garbanzos tardarán unos 50 minutos y las habas hasta 90. Cuela las legumbres y con ayuda de un mortero, machácalas hasta obtener una pasta homogénea. Cuarto paso, añada aproximadamente medio litro de caldo de cocción y la sal, y cocinar a fuego muy bajo, removiendo de vez en cuando. Quinto paso, retira del fuego y añade el fermento. Sexto paso, coloca la preparación en un bote adecuado para su conservación, y procura que no queden bolsas de aire. Séptimo paso, el tiempo de fermentación depende del sabor que se espere a conseguir. Cuanto más tiempo, más fuerte e intenso será. Con esta receta, en 40 días puede estar listo aproximadamente. Sí, sígueme en los siguientes videos.